1, 2, 3, 1, 2, 3, probamos con captions. Ok, gracias. 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 Buenas tardes a todos. Good afternoon, everyone. My name is Roberta Clark, and I am the Chair of the Commission and also the Rapporteur for the Rights of Women. And with me is Commissioner Caballero, as well as Commissioner Rallon, who is the Country Rapporteur for Argentina, and Deputy Executive Secretary Maria Claudia Pelludo. I want to welcome everyone here, representatives of the state, Ambassador, we are together again, and Dr. Banyos, representatives of civil society organizations who have also requested, I believe, this hearing. The title of this is our 26th hearing of the 191st session, and the title of this hearing is Situation of Policies for the Prevention, Punishment, and Eradication of Gender-Based Violence. The purpose of the hearing is to present updated information on the restructuring of the administration that began in December 2023 and its impact on the institutional framework and policies aimed at preventing and eradicating gender-based violence, including ensuring access to sexual and reproductive health services. I want to just see how we are going to manage our time, and those of you who were here before know it very well, but I am going to repeat it. We will have 20 minutes for civil society to make its presentation. The clock is on the screen. State, Ambassador, you will also have 20 minutes on your side. The Commission will have up to 20 minutes. Hopefully, we don't take that much because we really want to hear from you all. And then 12 minutes in 12 minutes, and then we close the session. And so we look forward to a productive and open dialogue addressing the issue of eradication of violence against women, gender-based violence, which is such a terrible issue all across the Americas and the Caribbean. I spend most of my working life working on ending violence against women, and I have to say it's so disheartening to think that we're not really seeing the numbers go down, but maybe we don't actually have an accurate count because there's so much underreported. But anyway, it's an issue. I think it's the most perpetrated crime, violence against women and girls, so very serious issue, and I look forward to hearing from you both. With that, civil society, time is on your side. Twenty minutes. Thank you very much, Madam President. Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mi nombre es Natalia Gerardi, y soy directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Junto a mis colegas de Amnistía Internacional Argentina, Fundeps, Mujeres por Mujeres y CELS, solicitamos a esta audiencia para poner en su conocimiento la situación de retroceso que han experimentado las políticas destinadas a atender y erradicar las violencias basadas en género y a garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva en los primeros meses de 2024 en Argentina. Entre enero y marzo de 2024, 2.462 mujeres solicitaron acceso al programa Acompañar, una política pública nacional dirigida a brindar ayuda económica y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género. De ese total, solo 434 lo recibieron, a pesar de que el 54% se encontraba en situación de riesgo grave. En contraste, durante el primer trimestre del 2023, fueron 34.000 las mujeres que habían accedido a ese programa. Esta caída del 98% es mucho más que una estadística impactante. Son miles de mujeres cuyas vidas están en riesgo mientras el Estado las deja libradas a su suerte. Desde que asumió el 10 de diciembre del 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones, el Estado incumple pactos internacionales vigentes, como la Convención de Belén de Pará y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. Por eso, organizaciones de la sociedad civil iniciamos una acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional en representación del colectivo de mujeres, niñas y adolescentes víctimas y potenciales víctimas de violencia de género en estado de múltiple vulnerabilidad. Solicitamos que el Ministerio de Justicia aclare cuál es el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones en materia de violencias, cuáles son las políticas públicas vigentes y, sobre todo, cómo dará cumplimiento a sus obligaciones en todo el territorio del país. En el informe sobre violencia y discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes, la CIDH urgió a los Estados a implementar políticas de protección integral y subrayó la necesidad de contar con recursos específicos y permanentes para programas contra la violencia de género, incluyendo líneas de ayuda y asistencia legal. La obligación de actuar con debida diligencia fue reiterada en diferentes causas a nivel regional e internacional. La situación actual de Argentina muestra un retroceso que contradice esos mandatos y desafía la legitimidad de los acuerdos democráticos regionales. El desmantelamiento sistemático de estas políticas se enmarca en un acelerado proceso de desresponsabilización del Estado Nacional que abandona a las mujeres, renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y de garante de un piso mínimo de derechos en todo el país. Esto no solamente implica un retroceso al nivel alcanzado de servicios. Son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento del principio de progresividad y no regresividad en derechos humanos. Argentina está aplicando estas medidas regresivas en violación también al principio de igualdad y no discriminación al no asegurar a través de los recursos presupuestarios e institucionales el pleno ejercicio de derechos de las mujeres. La CIDH ha enfatizado que los retrocesos en un Estado afectan a toda América Latina. Lo que sucede en Argentina amenaza con legitimar políticas regresivas en otros países y con debilitar los esfuerzos regionales de prevención y atención de la violencia de género. Buenas tardes a los miembros de la Comisión, autoridades de la delegación y organizaciones presentes. Mi nombre es Maica Balaguer y represento a Fundeps Argentina, una organización de derechos humanos basada en la provincia de Córdoba. Desde diciembre de 2023, el gobierno argentino ha implementado acciones que desmantelan sistemáticamente las políticas de género y protección contra la violencia hacia mujeres y diversidades. En primer lugar, eliminó la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, justificándose con la afirmación de que la violencia no tiene género. Este cierre representa un retroceso institucional de casi 40 años, privando de protección a miles de mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad. Este acto refleja un desinterés estatal por la violencia de género, lo cual queda también evidenciado en las declaraciones oficiales de funcionarios que manifiestan una visión restrictiva, centrada exclusivamente en un enfoque biológico que niega la diversidad, acotando el acceso de esta población a políticas de protección. Un ejemplo de ello es la caracterización de las iniciativas de educación sexual integral como un problema de sexualización infantil, cuando en realidad se trata de un derecho garantizado por la Ley 26.150 desde el nivel inicial hasta el superior, en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de todo el país. Esto incluye el derecho a recibir información, conocimientos y habilidades de manera gradual y adecuada a cada edad y etapa del desarrollo, con base en la evidencia científica, con enfoque de derechos humanos y un abordaje respetuoso de la cultura y adecuado al contexto. Pero el problema no es solo la falta de institucionalidad, sino la desarticulación de las políticas que este organismo tenía a su cargo. Además de la desaparición de esta subsecretaría, la situación es crítica en servicios esenciales como la Línea 144, un recurso fundamental que atiende llamadas de emergencia de mujeres en situaciones de violencia en todo el país. Esta línea ha sufrido una reducción presupuestaria del 28% en el primer semestre del 2024 comparado con 2023, y ha habido despidos masivos, reduciendo el personal hasta en un 42%. Hoy en día, el servicio está tan debilitado que muchos turnos cuentan con solo tres trabajadoras para responder a una demanda cada vez mayor, exponiendo a las mujeres que buscan ayuda a tiempos de espera críticos. El programa Acompañar, que ofrecía ayuda económica y apoyo a mujeres en situación de riesgo para que pudieran salir de relaciones violentas, también ha sido drásticamente desfinanciado. El presupuesto ejecutado en el primer semestre del 2024 fue un 82% menor al del año anterior, y las beneficiarias han caído en un 98%. Además, se ha impuesto un requisito de denuncia obligatoria para acceder a la asistencia económica, lo cual vulnera aún más los derechos de las víctimas y las coloca en una situación de riesgo, dado que el momento de denunciar es, según datos estadísticos, uno de los más peligrosos en los ciclos de violencia. Paralelamente, se ha anunciado la reducción de 105 a 24 de los centros de acceso a la justicia, espacios que brindan asistencia legal gratuita en situaciones de violencia de género y facilitan otros trámites esenciales. Este cierre dejará a muchas mujeres y personas en situación de vulnerabilidad sin el acceso necesario a justicia y protección en zonas alejadas y en comunidades marginadas. También se ha desmantelado el programa Acercar Derechos, que ofrecía un abordaje integral con apoyo psicológico y legal. En el primer trimestre de 2024, solo se realizaron 1.060 acompañamientos a víctimas, comparado con los 2.897 del mismo período en 2023, una reducción del 65%. Otros programas de apoyo a la igualdad y a las diversidades también han sido desactivados. Esto incluye el cese del programa Igualar, que promovía la equidad de género en empresas y la eliminación del programa de ayuda económica para personas trans. Este desmantelamiento sistemático de las políticas de género y el debilitamiento de servicios de protección representa un grave retroceso en el nivel alcanzado en Argentina en términos de derechos humanos. Estas medidas no solo ponen en riesgo la vida de mujeres, niñas, adolescentes y diversidades, sino que perpetúan la discriminación estructural por razones de género y vulneran los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en esta materia. Buenas tardes a los miembros de la Comisión, autoridades y organizaciones presentes. Mi nombre es Lucila Galkin y represento Amnistía Internacional Argentina. Voy a ocuparme de otro de los aspectos que alarman ante la regresión de derechos de mujeres y diversidades, que es el desmantelamiento de políticas públicas para el acceso a derechos sexuales y reproductivos. En lo que va del año, el Estado Nacional ha paralizado por completo la distribución de insumos esenciales para el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, lo que pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes. Esto se debe a que los procesos de licitación para la compra de misoprostol y mifepristona, medicamentos esenciales recomendados por la Organización Mundial de la Salud para garantizar el acceso al aborto seguro y en condiciones de calidad, se encuentran frenados desde el inicio de la gestión, lo que da cuenta de que el Estado no tiene intención alguna de proveerse de stock. Esto representa un retroceso, ya que mientras en 2023 se distribuyeron 150.000 tratamientos de misoprostol y mifepristona, en 2024 se distribuyó cero. Asimismo, numerosas provincias han informado faltante stock de diversos métodos anticonceptivos, lo que afecta el derecho a la planificación familiar. La compra y distribución de insumos ha estado en cabeza del Estado Nacional desde la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2002, y por mandato constitucional, el Ministerio de Salud de la Nación tiene la rectoría de la política pública para fijar un piso mínimo de derechos en todo el territorio nacional. Sin embargo, repentinamente y por primera vez desde entonces, el Estado ha dejado librada la capacidad de las provincias la provisión de insumos sin ningún tipo de traspaso o transición a efectos de evitar poner en riesgo la vida y la salud de mujeres, lo que deviene en un contexto de absoluta desigualdad. Si bien algunas provincias informaron que desde sus territorios se han gestionado procesos de compra, se ven perjudicadas por la falta de entrega de insumos de manera intempestiva y sin respuesta clara por parte del Estado Nacional que les permita prever con qué insumos contarán y cuándo. Otras provincias, en cambio, están en peor situación, en tanto no cuentan con fondos suficientes para garantizar la atención de su población, lo que produce una violación de los principios de igualdad y no discriminación de mujeres, niñas, adolescentes y diversidades que no pueden acceder en forma igualitaria a los servicios de salud sexual y reproductiva que el Estado Nacional está obligado a garantizar a través de diferentes leyes nacionales y tratados internacionales suscriptos. Mención aparte, merece la situación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, una política pública emblemática por su eficacia comprobada. Diseñada en el 2018, se implementó por las dos gestiones precedentes. En tan solo cuatro años, se logró reducir la tasa de fecundidad adolescente en un 49%. A partir de la priorización del plan en algunas provincias del noroeste y noreste y provincia de Buenos Aires debido a la emergencia en la salud de las infancias. Pese a ello, en abril de 2024, el Estado Nacional anunció la reestructuración del plan, lo que implicó interrumpir la asignación de fondos destinados a sostener los recursos humanos y los espacios edilicios, y redujo la asignación presupuestaria en un 68%. Claro que el plan no resolvió todo y queda mucho por hacer. Los índices siguen siendo graves. Cada año, 40.000 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años se convierten en madres en Argentina. De ellas, una cifra superior a 1.000 no alcanza siquiera los 15 años de edad. Es decir, que cada día, tres niñas de 10 a 14 años se convierten en madres, la mayoría producto de abuso sexual. Destruir el planenia representa no solo dar marcha atrás a los logros obtenidos, sino darle espalda a las infancias y a sus trayectorias de vida. En efecto, está demostrado que la maternidad de edades tempranas representa un riesgo para la salud de niñas y adolescentes y es uno de los determinantes más importantes de la reproducción intergeneracional de la pobreza, con impactos negativos en las trayectorias de vida de las infancias, en un país en el que cada día más de un millón de niños se va a cenar sin comer, se va a dormir sin comer. Sin embargo, a pesar de la evidencia, el Gobierno Nacional ha decidido no atender esta urgencia que condiciona la calidad de vida de las infancias. Buenas tardes, soy Juliana Miranda del Centro de Estudios Legales y Sociales. El Gobierno Nacional ha motorizado también cambios regresivos en su política exterior de derechos humanos, por la que Argentina es históricamente reconocida a nivel internacional. Se alejó de posiciones construidas transversalmente por los partidos políticos democráticos en las últimas cuatro décadas y de cualquier coordinación posible con la región latinoamericana, a la vez que se acercó a la agenda global de extrema derecha. El Estado está vaciando de representación espacios internacionales que podrían ser usados para promover activamente el respeto a los derechos humanos. Estos son esenciales en la formulación de iniciativas que inciden en la investigación, sanción y reparación de actos de violencia y discriminación. La intención de retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos del actual Gobierno es clara. El Estado no envió delegación oficial a la Conferencia de Estados parte del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém de Pará. Tampoco participó presencialmente de la evaluación de Argentina ante el Comité de los Derechos del Niño. Como consecuencia, la sesión debió ser reducida en duración, limitando los temas de la evaluación. A comienzos de este año, la Secretaría de Políticas Familiares efectuó críticas explícitas a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo Argentina en una audiencia regional sobre los derechos de las personas mayores ante esta comisión. En el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Argentina recitó declaraciones interpretativas para fundamentar la protección de la vida desde la concepción, pese a que el entonces presidente del Comité de los Derechos del Niño había indicado al Congreso argentino que no puede interpretarse de tal forma. Recientemente solicitó a la Corte Interamericana retirar la solicitud de opinión consultiva formulada por el mismo Estado sobre el contenido y el alcance del derecho de cuidado y su interrelación con otros derechos, demostrando la intención de que las políticas de cuidado no puedan ser interpretadas como una obligación de los Estados a nivel internacional, sino que pueden depender de la voluntad política de quien gobierne. Además, se opone activamente al uso del lenguaje respetuoso de los derechos de mujeres y población LGBT. En la Comisión sobre la Condición Política y Social de la Mujer de Naciones Unidas se manifestó en línea con un grupo de Estados que expresaron su oposición al uso del lenguaje que, según su visión, permite la promoción del aborto y la ideología de género. Hizo algo similar durante la Asamblea General de OEA, donde objetó el uso de términos como género y población LGBT. El Estado consistentemente se niega a mencionar la violencia sexual y de género como aspecto de preocupación específica y se atreve a objetar las referencias a enfoques diferenciales y abordaje interseccional. De hecho, nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único Estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano, e incluso a los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales. Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo. Con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos, Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, las iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos. Buenas tardes, mi nombre es Soledadeza y soy presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres de Tucumán. Antes de concluir, haremos énfasis en las violencias de género que se perpetúan en la atención de emergencias obstétricas. Legrados sin anestesia, confesiones extraídas a cambio de atención médica, policías que interactúan con pacientes dentro de la consulta, el quiebre del secreto profesional y la violación de la confidencialidad de la documentación clínica, son algunas de las violencias que propician la criminalización ilegal de las usuarias. Los estereotipos de género que rodean la atención de aborto se proyectan luego a las investigaciones penales y profundizan el estigma, a la vez que operan como fuertes desincentivos para la búsqueda de ayuda sanitaria, todo en contra de los estándares fijados por la Corte Interamericana en el caso Manuela versus El Salvador. El abuso de la calificación penal para condenar eventos obstétricos atípicos, con penas más severas como la del homicidio agravado por el vínculo, es otra de las violencias institucionales a la que se enfrentan las pacientes más vulnerables, esta vez con la colaboración de fiscales, jueces y cuerpos forenses. Luego, el acceso a justicia de esas víctimas de la criminalización con sesgo de género se dilata en el tiempo y el proceso penal opera en sí mismo como un castigo autónomo, además de que las reparaciones de esas víctimas jamás llegan, como el caso de María Magdalena o Belén. Sin embargo, la demora en los procesos y los obstáculos para el acceso a justicia, los estereotipos de género en el abordaje de las violencias, la fragmentación indebida de las respuestas institucionales y los obstáculos para el acceso a justicia, son un denominador común de todas las víctimas de todas las violencias. Es por ello que las organizaciones hacemos un respetuoso llamado a la CIDH para que monitoree la regresión de las políticas públicas para la prevención de las violencias de género, así como los obstáculos para el acceso a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Y solicitamos que inste al Estado argentino a cumplir sus compromisos convencionales con la igualdad y las políticas públicas para prevenir, sancionar, reparar y erradicar todas las formas de violencia. El sistema interamericano sostuvo en reiteradas oportunidades que la organización federal de un Estado y el derecho público local de las provincias no puede funcionar para declinar obligaciones convencionales con la garantía de un piso mínimo de derechos humanos para todas las personas y en todo el territorio. Es por eso que insistimos que el sujeto responsable y obligado de prevenir y erradicar las violencias de género es el Estado Nacional, como así también lo es el obligado de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, de garantizar el acceso a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos y asegurar la educación sexual integral. Solicitamos que esta comisión lleve adelante una visita al país para observar la situación de los derechos humanos de las mujeres y diversidades y las políticas públicas que los garantizan. Y en función de ello, solicitamos que elabore un informe de situación dada la gravedad del retroceso que vivimos en Argentina durante este 2024. La violencia, señoras y señores, sí tiene género. Apelamos al compromiso de la CIDH para resguardar el derecho humano a vivir una vida libre de violencia y discriminación para cada niña, adolescente, mujer y diversidad que viva en Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, representantes de la sociedad. Ahora voy a la embasadora representante. Gracias. En nombre del Estado argentino, como representante permanente de Argentina ante la Organización de Estados Americanos, agradezco la invitación de la CIDH al Estado argentino para participar en su ciclo de sesiones 191 de esta audiencia pública sobre la situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género en Argentina. Saludo a los comisionados hoy presentes, a la secretaria ejecutiva adjunta, agradezco las presentaciones de los peticionarios de la sociedad civil y les presento a la delegación argentina encabezada por el doctor Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, el doctor Javier Salgado, director de contenciosos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el doctor Gonzalo Bueno, asesor legal de dicha dirección. Les cedo la palabra en esta audiencia. Buenas tardes, señora Presidenta. Buenas tardes, señores comisionados, señora secretaria ejecutiva adjunta, miembros de la sociedad civil. En primer lugar, el Estado argentino quiere adelantar que, sin perjuicio de la respuesta escrita que ha acercado a la comisión, en la que contiene una profusión de datos que tiene que ver con los programas de asistencia recibidos al asumir esta gestión, los que continúan en funcionamiento con la afectación presupuestaria, la cantidad de dinero que se ha hecho uso en cada uno de ellos y que seguramente podrán ampliar el grado de conocimiento de la situación reclamada por los peticionarios y a la que pretendemos acceder a la comisión. No vamos a responder preguntas en esta audiencia, si lo haremos por escrito, en el lapso que la comisión nos fije, en la idea rectora de poder darle la mayor información y certera información, porque mucha tiene que ver con cuestiones contables. Dicho esto, debo decirles que el 10 de diciembre del 2023, en el marco de una situación de inédita gravedad generadora de una profunda crisis económica y social con impacto negativo en toda la población, asumió un nuevo Gobierno Nacional en la República Argentina. La herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración requirió la adopción de medidas urgentes destinadas a superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales padecidas por la nación argentina toda. En efecto, para corregir esa crisis terminal que enfrentaba la economía argentina y conjurar el grave riesgo de un deterioro aún mayor y mucho más grave de la situación social y económica, se tomaron medidas para reconstruir la economía. Para comenzar a solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, resultó necesario un urgente ajuste fiscal en el sector público nacional. En atención a lo expuesto y sin perjuicio del compromiso del Gobierno actual con la defensa de los principios democráticos y los derechos inalienables de las personas entre las que se encuentran el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, el 20 de diciembre del 2023, mediante decreto 70-23, el Gobierno Nacional declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social en la República Argentina. Es así que en búsqueda de dar una respuesta más eficiente y mejorar las instituciones en funcionamiento, procurando desintracular aquellas que por su burocracia no han producido los resultados esperados, la República Argentina inició un proceso de amplia reestructuración estatal que continúa desarrollándose el día de hoy a fin de racionalizar y tomar eficiente el desempeño del Estado Nacional. Este Gobierno apunta a una gestión pública transparente, ágil, eficiente y eficaz y de calidad en la atención del bien común, además de reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal y así disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas. En esa línea se dispuso la creación del Ministerio de Capital Humano, el que centralizó los compromisos y obligaciones asumidas hasta entonces por diversos ministerios, entre ellos el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En el mes de mayo, las competencias de la Subsecretaría de Protección contra la Evidencia de Género pasaron a la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación. El Decreto 450 del 2024 asignó al Ministerio de Justicia el desarrollo de las acciones tendientes al cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de asistencia integral a las víctimas de todos sus ámbitos de actuación, y el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas orientadas al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional. A su vez, por el Decreto 451, se transfirieron las competencias, unidades organizativas, créditos presupuestarios, bienes, dotaciones y el personal de la ex Subsecretaría de Protección contra la Evidencia de Género al ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia. En el mes de julio, se modificó la conformación organizativa del Ministerio de Justicia hasta el nivel de Subsecretaría, y así pasaron estas competencias de la Secretaría de Justicia a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde se impulsan las políticas de prevención, promoción y protección contra la violencia en todas sus formas. A través de las actividades de capacitación, sensibilización y campañas de difusión, así como el relevamiento, procesamiento y análisis de la información sobre la violencia y el vínculo con organizaciones de la sociedad civil en el marco de las relaciones federales en materia de derechos humanos. En este punto, debemos detenernos y recalcar que esta profunda y necesaria reestructuración estatal ha sido hecha bajo el criterio del Gobierno argentino de simplificar los procesos y reducir las complejidades administrativas para garantizar que los recursos se utilicen de la manera más eficiente. Así, en el Decreto 450-2024, para poder dotar a la Secretaría de las competencias y asumirlas en la gestión, se previeron cuatro direcciones especializadas y dos coordinaciones en la temática del ámbito de lo que tiene que ver con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos. Con la presente reestructuración estatal, los programas del ex-Ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas de la ex-subsecretaría que contaba con 48 direcciones nacionales. Ese trabajo hoy se lleva adelante con tres. Y con responsabilidades y objetivos superpuestos. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Atento a ello, resultó necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex-subsecretaría. Sobre el punto, debemos tener en cuenta que la Sindicatura General de la Nación, órgano rector del Sistema de Control Interno del Sector Público Nacional, labró diversos informes en distintas oportunidades sobre el ex-Ministerio a través de su unidad de auditoría interna, que dan cuenta de insuficiencias, debilidades y falencias observadas respecto de las acciones implementadas por el ex-Ministerio, así como su seguimiento y supervisión. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento en la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Por ejemplo, se detectó algo traído a esta audiencia en cuanto al programa Acompañar, la existencia, sí, de 45.000 altas durante el año 2023, ninguna de las cuales se había comenzado a pagar. Considerando lo dispuesto en el Decreto 735-2024 y sus anexos, puede observarse que no existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso, proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación de principios de progresividad y no regresividad, porque son inexistentes. Las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, con necesidad de apoyo económico, contención multidisciplinaria o promoción de acciones tendientes a lograr su reincorporación al mercado laboral, siguen en toda su dimensión. Los planes y programas establecidos tienen continuidad, sin perjuicio de su revisión y evaluación periódica, con el objetivo de una adecuada y eficiente implementación. El Plan Nacional de Acción contra la Experiencia por Razones de Género, la Línea 144, las capacitaciones de la Ley Micaela, el Sistema Integrado de Casos de Violencia, conocido como SIGBG, el Observatorio de las Violencias y Desigualdades, el Cuerpo de Abogadas y Abogados para la Víctima de Violencia de Género, la Ley Reina o Brisa, las acciones necesarias para garantizar y cumplir con el grupo laboral previsto por la Ley 27.636, el Programa para Apoyo Urgente y Asistencia Integral Inmediata entre Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género, PAU, el Programa Acercar Derechos, PAD, el Programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Razones de Género. La situación actual de los programas de atención a las víctimas fundamentalmente se unificaron en el Programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Violencia de Razones de Género, Acompañar, de la Dirección de Protección de Familia en materia de Derechos Humanos, el Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencia Extrema, PAU, dependiente de la Dirección de Protección de la Familia en materia de Derechos Humanos. La Dirección de Protección a la Familia en materia de Derechos Humanos se encuentra trabajando para hacer más eficiente la implementación de los programas Acompañar y PAU. La reubicación de la nueva estructura implica llevar adelante un proceso de evaluación y readecuación de los procesos. En cuanto al Programa Acompañar, se informa que se está trabajando sobre los dos ejes de acción. agilizar el pago de prestaciones y la actualización y adecuación de los lineamientos que llevaron a su creación. En cuanto al Programa PAU, la ejecución de este programa denotó muchas deficiencias en el marco de esa misma auditoría de la CIGEN realizada en el año 2022. Se detectó un seguimiento insuficiente de las personas asistidas y a la supervisión del desarrollo de las actuaciones ejecutadas en el marco del PAU y la falta de documentación que respalde la ejecución de acciones. En cuanto a la Ley de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes, reina de carácter nacional y destinada a brindar asistencia a aquellos niños y adolescentes y jóvenes hasta los 21 años o personas con discapacidad sin límite de edad cuando su progenitor o progenitor haya sido víctima de femicidio o homicidio en contexto de violencia intrafamiliar o por razones de género, continúa en toda su intensidad. Lo mismo la Comisión Permanente de Seguimiento de la Ley 27.452 integrada por representantes del ANSES, del Ministerio de Justicia y de la SENAF. En lo que se requiere a la ejecución del régimen de reparación económica se consigna que desde el mes de marzo de 2019, fecha en que comenzó la ejecución a octubre de 2024, se incluyeron un total acumulado de 1.830 titulares. Durante el mismo periodo, 437 personas dejaron de percibir por haber alcanzado los 21 años o haber fallecido. Al mes de octubre de 2024 se encuentra vigente el pago de 1.372 reparaciones económicas. En cuanto al acceso a las líneas de atención a las violencias, las líneas 144 y 137, la línea 144 brinda asistencia, acompañamiento y asesoramiento a personas que se encuentran atravesando situaciones de violencia. Es un servicio de libre acceso disponible en las 24 horas, los 365 días del año, con alcance nacional y cuenta con una dotación total de 81 personas. Se está articulando entre las líneas 144 y 137 un proceso de manera tal que se ha fortalecido el alcance en materia de atención y acompañamiento a las personas en situación de violencia. Cabe escolar que, con anterioridad, la línea 144 contaba con 140 agentes, lo que implica una reducción de 59. Sin embargo, la línea 137 cuenta con 48 agentes activos, lo que permitirá eficientizar la atención en todos los casos de violencia. La línea 144 se encuentra absolutamente activa. Por otro lado, debe destacarse el trabajo extraordinario desarrollado por la Oficina de la Mujer, que está en red con las oficinas del país. La Oficina de la Mujer, entre sus tareas principales, realiza una tarea de relevamiento de las muertes violentas de las mujeres y de mujeres trans y travestis por causa de género. Para la elaboración del Registro Nacional de Femicidios, se ha trabajado sobre un registro centralizado de datos que deriva de un informe anual que contiene el informe de registro de femicidios directos, el de travestisidios y transfemicidios, y el informe nacional de femicidios vinculados y los directos. Para que la recolección de datos esté centralizada, existe un protocolo para la detección de causas judiciales de femicidio. El registro se nutre de las instituciones que integran el sistema de justicia, los tribunales superiores, cortes de justicia, ministerios públicos y el Consejo de la Magistratura de la Nación. Cabe destacar que los datos publicados por el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina fueron citados en el Plan de Acción contra la Violencia por Motivo de Género del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. La Oficina de la Mujer realiza numerosas capacitaciones y colabora regularmente con organizaciones internacionales. Se destaca en su colaboración con el informe de indicadores de seguimiento de femicidios para la iniciativa Spotlight de Naciones Unidas Mujeres, la elaboración para el octavo informe periódico de la CEDAW en 2023, la colaboración con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina, de la CEPAL, entre muchas otras más que se detallan en el informe escrito. Las políticas públicas tienen en muchos casos cara de mujer en la República Argentina. A nivel nacional, la Ministra de Seguridad es mujer, la de Capital Humano es mujer, nuestra embajadora aquí es mujer, la Secretaría General de la Presidencia con rango de ministro es mujer, la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo es mujer, hasta hace un par de semanas incluso nuestra Canciller era una mujer. En la Secretaría de Derechos Humanos, que contaba con 39 directores al término de la gestión anterior y hoy lo hace con 6, 4 de ellas son mujeres. De los dos subsecretarios, uno es mujer. El nuevo gobierno de nuestro país asumió, como dijimos al principio, con una inflación proyectada del 54% mensual. Las condiciones económicas en que dejó el país la gestión anterior sumieron la pobreza a todos los argentinos. Como toda crisis económica, su impacto es desproporcionado y afecta de manera desigual a mujeres y niños. El primer compromiso de este gobierno fue luchar contra la inflación para erradicar el flaquero de la pobreza que invariablemente se feminiza. Es decir, que la política de equilibrio fiscal que ha hecho este gobierno beneficia precisamente a las mujeres y a los niños. Promover que todo hubiera seguido en las condiciones en las que estaba hubiera provocado una catástrofe social que hubiera agravado la situación de mujeres y niños hacia atentado contra la dignidad que se supone no vivir de dádivas del Estado, sino de trabajar genuino. Esta transformación está en curso. Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamientos que permitan un renacimiento de la economía. Quisiéramos disipar las preocupaciones respecto del cierre del Ministerio de Mujer, Género y Diversidades. Las cifras de personas afectadas por hechos de violencia del año 2020 en la Oficina de Violencia Doméstica fueron de 9.974. En 2021, 11.572. En 2022, 13.783. Y en 2023, 14.394. Es decir, ascendieron sistemáticamente todos los años. Ante esta cifra no cabe duda que la Comisión advertirá que el deber de debida dirigencia reforzada y de efecto útil exigía una revisión de las políticas públicas para lograr resultados más efectivos. En ese periodo, el caso más emblemático y más escandaloso que está viviendo la sociedad argentina hoy es el caso de violencia de género denunciada por la ex esposa del entonces presidente Fernández, quien habría recurrido al Ministerio de la Mujer en busca de ayuda sin recibirla. El mismo presidente, que favorecía públicamente en sus discursos la política de género, la defensa de la mujer, que creó el Ministerio de la Mujer, respecto de quien hoy día la Fiscalía Interveniente lo cita como a prestar declaración indagatoria como imputado por violencia física contra su pareja. y que cuando ella quiso recurrir en busca de ayuda no la recibió. El gobierno actual también creó la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género en el ámbito del Ministerio de Capital Humano, una lógica coherente con los tratados de derechos humanos de los cuales desde nuestro país es parte y el gobierno otorgó la competencia de la promoción y protección de los derechos humanos de la mujer a cargo de la Dirección Nacional de Protección de Derechos o a la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos. Estos cambios se insertan también en una descentralización y federalización de la agenda de la mujer. En otras de las cuestiones señaladas por los peticionarios debemos advertir un lamentable vertiente de alguna forma incipiente de intolerancia que es la intolerancia sin quien piense de manera contraria. La libertad de expresión es un derecho universal que el Estado debe garantizar en su máxima extensión y que surge de todos los tratados internacionales en la materia. Los discursos de odio no están presentes en el derecho internacional. El artículo 13 habla de la apología del odio nacional, racial o religioso que para calificar como tal debe contener una incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por motivo de raza, color, religión, idioma u origen nacional u otros. Entre la frase que se pronuncia y la agresión derivada debe haber un nexo causable. No existe ninguna frase de odio por parte de los funcionarios. La Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento principal del sistema interamericano, protege la vida en general desde la concepción y está imperada por el principio de progresividad de los derechos humanos, es decir, que esa protección debe ampliarse y no retroceder. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño en su preámbulo que es clave en la hermenéutica de la Convención. Establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Este es el marco de las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina. Fuera del marco de los tratados, seguramente los solicitantes están al tanto de que el lenguaje acordado en el derecho internacional desde la plataforma de Beijing como en la del Cairo, que la salud sexual y reproductiva no incluye el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos. En 2021 en dólares el presupuesto destinado al programa de prevención del embarazo adolescente fue de 7 millones y medio de dólares. En 2022 fue de solo 3 millones y en 2023 2 millones 700 mil. Desde la aprobación de la ley del aborto se produjeron 245 abortos, 245 mil abortos de niños en el país. En lo relacionado con la temática del embarazo adolescente, según un informe de la CEPAL, la Argentina está en 3% por encima de la media de América Latina. Según el informe del Fondo de la Población de Naciones Unidas, Argentina está por encima de la media de embarazos tempranos en el ciclo primario, 57%. En relación con el embarazo adolescente, ENIA fue poco eficaz. Respecto del embarazo de niños, fue un fracaso. Si bien las tasas de embarazo adolescente vienen descendiendo y sostenidamente en nuestro país, la implementación del plan de prevención y reducción del embarazo no intencional en la adolescencia no logró los objetivos esperados. Al contrario, demostró que las provincias no implementaron el plan ENIA, tuvieron prácticamente los mismos resultados en baja de la tasa de fecundidad infantil y adolescente que las provincias que sí la implementaron. No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde le fallamos a las niñas y adolescentes y ya termino. Es un deber de la Argentina, ante el fracaso del plan, estudiar nuevos abordajes más efectivos para solucionar este problema. Y quiero aclarar porque una de las peticionarias hablaba de las políticas llevadas adelante. Disculpe, doctor Baños, perdón. Ya está, esa última frase. Partidos políticos democráticos. Creo que el que nos gobierna es un partido político democrático. Nada más. Muchas gracias. Perdón por la extensión. Toda la extensión, Sra. No es tan triste. Pero estamos ahora bearos de que el tiempo, estamos durante parte de la mira. Muchas gracias, doctor Baños, y el embasador, representante de la civil sociedad, por el informe. El mucho tiempo tiene que recibirle a su pointe. Dr. Banus, si eso es posible, los interpretadores estaban a una pasión, pero quizás mi cerebro no está tan rápido como la velocidad de los interpretadores. Así que me gustaría recibir el texto, si es necesario compartirlo con nosotros. Así que ahora tenemos, para la Comisión, 20 minutos de respuesta a las preguntas. Y me gustaría comenzar con el Rapporteur de la Comisión Rallón. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera empezar dando la bienvenida y agradecer a la sociedad civil por la intervención, por la información que nos ha brindado. Igualmente, agradecer al Estado su presencia el día de hoy y agradecer también la información que nos proporciona. Estamos en esta audiencia, creo que con posiciones muy distintas de ambas partes. Así que yo voy a realizar una serie de preguntas, que son preguntas que quizás no dé tiempo a responder todas. Pero está abierta la posibilidad de que algún dato, alguna cifra, alguna respuesta que no se pueda dar en este momento, ustedes la puedan hacer llegar por escrito. Voy a plantear esas preguntas en forma general, pero básicamente ambas partes podrían responderlas. Y quisiera empezar indicando que una de las preguntas tiene que ver con cuál sería la estrategia del Estado para prevenir o erradicar la violencia de género, considerando que por decisiones económicas que ya se han ahondado acá y que se han evidenciado, se cuenta con con menores recursos. O sea, si hay menores recursos, un poco poder entender cuál sería la planificación para poder abordar esa problemática, tomando en cuenta lo que se nos indica de menores recursos. La otra pregunta que tengo al respecto tiene que ver si existe alguna especie de delegación de funciones a entidades no estatales, que sean organizaciones, sean organizaciones de la sociedad civil, ONGs, iglesias u otras organizaciones de asistencia, como para tratar de establecer algún tipo de coordinación que pueda atender a las víctimas de violencia de género. Si eso es algo que en Argentina hoy está funcionando, si funciona, si está dentro de algún plan futuro. La otra pregunta que tengo es relacionada al Plan Nacional de Acción contra Violencia por Motivos de Género. ¿Ese plan está en análisis? ¿Es un plan que será sustituido o se mantendrá con alguna variante? Esa también es una pregunta que tengo al respecto. El otro aspecto o arista que quiero preguntar, dado que las audiencias nos ayudan a nosotros como comisión a recabar información y a tener insumos para hacer un mejor monitoreo e irnos posicionando, es qué acciones se tomarán o se toman o están en curso para asegurar una respuesta efectiva cuando sea necesario de las fuerzas de seguridad en caso existan denuncias de violencia de género, o sea un protocolo de reacción, por así decirlo, que pueda ser oportuno. Si eso digamos ya existía, se sigue manteniendo o está en revisión, especialmente comprendería que las fuerzas manejan un protocolo. Si estos protocolos están dentro de algún proceso de actualización, análisis o siguen estando vigentes los protocolos de reacción para este tipo de emergencias. Aunque se mencionó el tema, la otra pregunta respecto de las líneas telefónicas, solo quiero estar seguro, pero entiendo que se mantendrán las líneas telefónicas y servicios de emergencia específicos para víctimas de violencia de género. Me gustaría escuchar también si hay algo que ampliar respecto de este aspecto. Luego ya tengo tres preguntas adicionales. La otra sería en el marco de la justicia para víctimas de violencia de género. Si hay algún tipo de medida, ya sea en índole de capacitación o en índole de cobertura o alguna medida que permita mejorar o fortalecer la administración de justicia cuando se está en conocimiento de un caso de violencia de género a efecto de que se reduzca impunidad o que no exista impunidad cuando se ve un lamentable hecho de este tipo. Dentro de las acciones, mi penúltima pregunta va en la línea dentro del plan o las acciones que se tengan planteadas. Si hay una especie de monitoreo del impacto de las acciones o las políticas que están en marcha o que se van a implementar, ¿cómo se va a poder medir o tener alguna estadística o indicador de impacto en un momento dado para saber si una acción está funcionando o no? Esa sería la otra pregunta. Y por último, se hizo referencia a varios planes. Se hizo referencia a varios planes. La sociedad civil decía, por un lado, que varios planes, digamos, dejaron de funcionar o por lo menos se aminoraron en su cobertura. Escuché, le estaba indicando, hay muchos planes que continúan. Bueno, entonces quisiera tener un poco más de claridad de qué planes realmente existen hoy. Como les digo, son varias preguntas, no las pueden hacer llegar datos por escrito, pero cuáles planes ya no existen o todos los que estaban siguen existiendo y están enfrentando un desafío financiero. Eso no me termina de quedar claro y creo que sería un insumo muy importante para la comisión. Esas serían, digamos, distintas preguntas, como indiqué. Son varias, pero estas audiencias son para poder recabar la mayor información posible. Entonces entiendo que si no alcanza el tiempo, poderla recibir por escrito. Muchas gracias. Gracias. Bien, bienvenidas a la Comisión Interamericana, bienvenida a la sociedad civil. Saludo al alto estado de Argentina también por esta audiencia. Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho, de los derechos humanos. Lo que no se nombra no existe. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe. Y cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados, como las mujeres, como el colectivo LGBTI, en violencia de género, en políticas de cuidado, si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho antidiscriminatorio, de la igualdad. Esa es una primera cuestión que quiero decir. Y me parece que en esto pues tenemos que tener puntos, visiones muy claras y apuestas muy claras desde la Comisión Interamericana. Y con base en eso quiero hacer unas preguntas, primero a la sociedad civil y luego al Estado. En tres áreas a la sociedad civil. ¿Cómo están recibiendo el impacto quienes defienden derechos humanos de las mujeres y de la diversidad? ¿Están siendo amedrentadas, amedrentados? ¿De qué manera? La segunda. Este tema del plan Enea, yo tenía un dato que está con el 50% de reducción de los embarazos no desiguales, los embarazos no desiguales, tuvo ese impacto, ¿qué más pudiéramos abondar sobre el pan Enea? ¿Y cómo está teniendo las políticas de cuidado en la protección de niños y adolescentes, niñas, niños y adolescentes? ¿Qué está pasando con las políticas concretamente de cuidado? Ese es para la mesa de la sociedad civil. Al Estado, pues decirle dos cosas de principio con todo respeto. La primera es que sí me parece que hay que responder a las preguntas. Un tema que se da en el diálogo en las audiencias es que podamos recibir información, que se puedan responder las preguntas de la sociedad civil, de la comisión, que se abunden las mismas. Yo sé que el tiempo es limitado, pero no podemos remitir todo al escrito, sino también la devolución de las preguntas con todo respeto para el Estado. Y también decir, pues que el principio de progresividad es un principio que informa los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La progresión de regresividad es un principio que informa los derechos humanos. Es un mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. Dos preguntas que le quisiera hacer al Estado. Bueno, tengo varias también, pero ya nos corre mucho el tiempo y faltan de participar. ¿Qué está pasando con la solicitud de opinión consultiva 31, formulada la Corte Interamericana, el derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos? Argentina sigue en eso, sigue con el liderazgo. Adelante en llevar una opinión consultiva tan importante, tan fundamental, tan radicalmente vital como el derecho al cuidado. Y la segunda es en el tema de la participación también en la evaluación de Argentina ante el Comité de Derechos del Niño. Esta presencia ante organismos internacionales de protección de los derechos, ¿cómo la están valorando? Esas dos preguntas y agradezco mucho. Gracias, Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes a la ilustre delegación del Estado y a las organizaciones de la sociedad civil. Realmente, pues, las audiencias son un espacio de diálogo interamericano único y agradecer tanto los planteamientos de las organizaciones y del Estado e indicar que la audiencia arrancó con unas preguntas relacionadas con la estructura de arquitectura del Estado para atender los temas de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. Y una pregunta fue, ¿cuál es el organismo rector de la materia? De lo que presentó el ilustre Estado, pude entender que el Ministerio de Justicia de la Nación asumió mucho de las competencias, que hubo un cambio entre una secretaría y otra secretaría, pero que a este minuto es la Secretaría de Derechos Humanos la que está encargada de toda esa, digamos, como ente rector, de alguna manera, de todas estas políticas. Y también nos ilustró de cómo están funcionando estas políticas. Aprovechando que está aquí la presencia del secretario, poder entender en el día a día cómo están funcionando, cómo están operando y cuál es la visión que se tiene, hacia dónde se va con estos elementos que, naturalmente, la sociedad civil de años trabajando en el apoyo de las mujeres víctimas de violencia, cómo pueden participar y apoyar a la secretaría en esos esfuerzos. Esos serían los puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria, deputada, secretaria. Entonces, creo que quiero empezar, como mi colega, Comisioner Caballero, sobre lo que no es nombre, no existe. Y creo que, pensando en transición de instituciones que miran la especificidad de violencia contra las mujeres y las mujeres, o de violencia contra las mujeres y las mujeres, a instituciones que miran todas las formas de violencia, creo que, realmente, ambasada, es muy problemática. Lo que sabemos, porque la investigación ha sido realizada por muchos años, que violencia contra las mujeres y las mujeres es un ejercicio de poder y control de los hombres en respuesta a la perpetración de la ideología de la subordinación. Lo que sabemos porque, en realidad, nos dicen que, en realidad, nos dicen que. No quiero tomar mi tiempo en mi personal biografía, pero, cuando yo era una bretura, represento un hombre en la muerte de 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 la muerte. La horrible, terrible cosa que sucedía. Lo que era representar en el muerte de la muerte de la muerte de la muerte de la muerte. Pero me pregunté por amigas. ¿Por qué pregunté, porque tenía que no se dijeron que no lo hiciera nada. Pero he pregunté, por qué decirle, porque le dijeron que nada voy a hacer eso a una mujer y una mujer. Y le dije, sexual violencia. Y le dije a mi, le dije a mi espaciente, en los ojos de la Sicht de ambasada, en la violencia contra las mujeres. Y esto es hace años 30. Él dijo que cuando hay una mujer en tu control, te puede hacer algo con ella. Él no fue a la universidad para obtener ese aprendizaje. Él aprendió de la cultura, la cultura de la violencia. Entonces hay algo muy específico sobre la violencia contra las mujeres que tiene que ser abordada. Y sabemos que es tan normalizada, que es visible, es normalizada, es underreportada, es undetected, y todo el trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos 30, 40 años ha sido para abrir la visibilidad y entender la especificidad de esta forma de hambre que, por ejemplo, es el más perpetrado de violencia, de todas las formas de violencia violencia contra las mujeres y mujeres y tenemos que llamarlo eso porque nos dañamos a lo que tenemos que hacer y nos dañamos a la atención a la política y la respuesta de la respuesta y la respuesta de la respuesta y dentro de la humanidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad tenemos ahora muy claras normas sobre la responsabilidad de proteger, respetar y cumplir las mujeres y en particular las mujeres para la seguridad la parte de la protección tiene que proteger las mujeres también contra los actos de actos de actos de actos de actos es sobre la expresión de la igualdad de la humanidad es muy específico todas las formas de violencia son también importantes pero si no lo damos a la idea, no lo damos a pensar la especificidad de la expresión de la humanidad que es sobre la estructura de la igualdad violencia es una expresión de la humanidad así que no me dicen que soy lectura y yo sé que todos sabemos esto pero lo que nos dañamos a repetir porque lo que estamos diciendo es que tenemos que enfocarnos en el tiempo ahora mismo la importancia que hay de capacidad porque no hay de buscar la importancia porque aceites la esposa lamentablemente y cremoses ponte porque héroes parBlack por el tiempo el corazón State actors who are supposed to respond, police, the courts, health sector workers, a lot of the architecture of the state also shares the prevailing culture where that violence is normalized and invisibilized. So I'd say, I ask you, Ambassador, to use your good offices to have the conversation about why we have to name it. I'm not saying that you're not addressing it, but the specifics of the naming is important for many reasons, because also this is important symbolically. So with that said, I want to maybe ask, because I did hear that the state is doing quite a lot still. My question is, what was the state's analysis of the what is the state's analysis, current analysis of the prevalence, causes and consequences of violence against women in the context of wider violence in society? That's my first question. Secondly, if there's a critique of what you've inherited by way of architecture of policy, what is that critique? I understand that there's some critique around inefficiency. So in addition to the critique around inefficiency, do you have a critique substantively about what that architecture was, its deficits, its shortcomings, its overcorrections, whatever that analysis is, may be useful for us to understand so we can better understand what the current approach is. And then more currently now, what is the current policy framework that will help us understand the decisions that are being made about allocation of resources? On the question of child sexual abuse, I have to say, I just felt so, every time I hear it, and it's not specific to Argentina, every time I hear about sexual violence against children, and then girls who are pregnant at 10 years old, something inside of me just goes frozen. And I wonder about that. And I wonder about that. So having regard to the high level of child sexual abuse, and I don't want us to, you know, it's not really, it's not specific to Argentina, this is a problem everywhere. So, you know, let's acknowledge that everywhere. This is the problem. But having regard to the high levels of child sexual abuse, what should or what is the state's approach to giving children, to some extent, the tools that they need for self protection, of course, children don't have responsibility to protect themselves, adults have responsibility to protect children, but you can give children some tools that they know how they have to respond in certain situations. And those tools usually come through the school system, it comes through the home as well. What is the state's approach to giving children tools to self protect to the extent that they can do that, or to alert adults when they're in danger? What is that education approach? I don't want to call it comprehensive sexuality education, because that takes us, you know, that's, these are laden terms. Now, let's just see what is the approach of the education system to helping children understand themselves, and how they are to how and themselves in relation to the other. And then for those children who have been sexually abused, and any child who's pregnant has been sexually abused, there's no way around that. So a child who is pregnant because they've been sexually abused, what is the state's approach to help them? And Dr. Banos in our previous session, you spoke so eloquently about the life project, to give people the autonomy to get on with their life project, but certainly a child at 10 years old who's pregnant, who has been sexually violated, raped, and is pregnant, what is her life project? What really is that child's life project? And so my question here is to have a sense of what is the state's child protection approach to these kinds of situations, practical child protection approach, children who have been raped, girls who have been raped and are pregnant, what happens to them? How do you protect their life project for the future? And these are really hard questions, so I don't expect all of the answers now, and I've taken up my time, and I have to give civil society two more extra minutes. So I want to stop talking, and thank you everyone for listening to me talk about this. I know we all feel it. We all feel it, but what's the best policy approach to addressing these problems? I'm going to stop talking. Over to you. You have some more, two more minutes, I think. Thank you very much. Yes. Thank you very much. Yes. Muchísimas gracias por sus consideraciones, por explicitar gran parte de aquello que compartimos, por reforzar la centralidad del principio de progresividad y no regresividad de derechos humanos, y destacar la especificidad de la violencia por razones de género, que claramente respira la responde a razones, motivaciones y estructuras de poder distintas de otras formas de violencia que también impactan sin duda en nuestra sociedad. Especificidad que se da por la normalización y la extensión de la violencia hacia las mujeres, que está inserta en la cultura, no solo de Argentina y lo sabe Francia con el caso que la conmueve como conmueve a todo el mundo. El secretario de derechos humanos ha explicado los cambios institucionales y la reestructuración de la burocracia estatal y eso es parte de las facultades de la administración nacional que puede definir la estructura del Estado que considera más apropiada. Aquí no se trata de defender instituciones como una cáscara vacía, sino de establecer cuáles son los estándares para el cumplimiento de las obligaciones del Estado. No hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia, eso es con presupuesto, con financiamiento en el presupuesto nacional. Veamos algunos ejemplos. El desfinanciamiento de la línea de atención 144. El estudio del presupuesto asignado y distribuido durante el año 2024 muestra una reducción del 84%, pero el proyecto de presupuesto de Estado Nacional para el 2025 muestra la desaparición de la partida presupuestaria específica para el fortalecimiento de la línea 144. Me pregunto cómo funciona una línea, una política pública del Estado sin financiamiento. El programa Acompañar, que ha sido modificado en su alcance y estructura por el Estado Nacional, como señaló el Secretario de Hechos Humanos, deja de tener un presupuesto asignado en el proyecto de presupuesto presentado por el Estado Nacional para el 2025. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y distribución de recursos económicos para la atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? El fortalecimiento de la educación sexual integral. Ese es el nombre que tiene en Argentina, por ley, la política pública más extendida de prevención de la violencia y el abuso sexual infantil. Es la forma en que, a través del sistema educativo, se le da a niños, niñas y adolescentes las herramientas para conocer sus derechos, su privacidad, defender su privacidad y tener herramientas también para abordar esas violaciones de derechos, esas vulneraciones de su intimidad y de su proyecto de vida a lo largo de la escolaridad. En el proyecto de presupuesto de 2025, tiene cero partida presupuestaria. Entonces, no hay una única manera de hacer política pública, pero todas las alternativas requieren recursos. Lo sabe el Estado Nacional porque, al mismo tiempo, este presupuesto tiene, a través de exenciones tributarias y regímenes especiales, tiene una enorme cantidad de presupuesto dedicado a otras cosas, como la economía del conocimiento, como el régimen de minería, y hay varios ejemplos que elaboramos en un informe que podemos poner a su disposición para no tomar más tiempo. El señor Secretario de Derechos Humanos menciona, de manera muy correcta, la forma en que fue aumentando la cantidad de casos atendidos por la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, depende del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Y claro que aumentó, a lo largo de los años, la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción de la sociedad, de las mujeres en particular, de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Entonces, sí aumentó la cantidad de casos. Eso no habla mal de la existencia de instituciones, habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir. Para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país, lo que debe hacer el Poder Ejecutivo, y propongo y espero que lo puedan hacer en el futuro, es una encuesta nacional de incidencia y prevalencia de violencia contra las mujeres, que en Argentina solo se hizo una vez bajo la iniciativa de Spotlight. Esa es una propuesta para el Poder Ejecutivo. El señor Comisionado Rallón y también José Luis Caballero hicieron mención, pero especialmente el Comisionado Rallón, a la necesidad de contar con un Plan Nacional de Acción para las Violencias. Es una excelente pregunta. ¿Va a haber un Plan Nacional de Acción contra las Violencias contra las Mujeres, tal como lo manda la Ley 26.485? Ya tuvimos tres ediciones del plan y corresponde ahora al organismo rector la definición de un nuevo Plan Nacional de Acción que justamente tiene que instrumentar y articular las políticas, tal como estaban vigentes, pero tiene que definir cómo se instrumentarán y se articularán esas políticas para todo el territorio del país en adelante. Esa es una pregunta que también nosotras tenemos para el Estado argentino, y me alegro que ustedes la reiteren. La especificidad de la violencia claramente es distinta a otras formas de violencia, a otras formas de vulneración de derechos humanos, y parte de la responsabilidad del Estado es explicar de qué manera eso se va a llevar adelante de manera igualitaria y sin regresividad en todo el territorio. Estamos como enfocadas actualmente o en base a la respuesta a lo que serían las violencias domésticas. Ahora la Ley 26.485 en Argentina contempla otras modalidades, entre ellas la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, y cuando ambas se dan en el sector sanitario, es una violencia institucional. A lo largo de la exposición de la sociedad civil en esta audiencia se ha hablado de razones puntuales o de comportamientos puntuales que encuadran en violencia contra la libertad reproductiva expuestas o expresadas en comportamientos estatales. Por ejemplo, el desabastecimiento de métodos anticonceptivos. Por ejemplo, el desabastecimiento de tratamientos de mifepristona y misoprostol para interrumpir un embarazo. No ha habido respuesta frente a eso, ni ha ingresado en esta audiencia nada sobre eso. Como el comisionado decía, lo que no se nombra no existe. Nos parece importante poner en la mesa que esas violencias contra la libertad reproductiva, esas violencias obstétricas que tienen al desabastecimiento como gramática política de fondo, son una responsabilidad estatal. Pero lo peor es que en la mayoría de los casos tienen a niñas como víctimas. Las mismas niñas víctimas de abuso sexual, cuyas violencias no se canalizan, son las que luego se ven obligadas a parir o gestar. Entonces, no nos parece un dato menor tener en cuenta eso, sobre todo cuando una de las respuestas en el año de la vida, la propiedad y no sé qué más, sería que la vida de las mujeres, niñas y adolescentes no interesa. Me parece que la vida, la calidad de vida, el proyecto de vida de las niñas, de las mujeres y de las adolescentes importa. Un solo agregado. Quienes defendemos el acceso a justicia de víctimas de violencia en cualquier modalidad doméstica, en el trabajo, en la atención sanitaria y demás, vemos con muchísima preocupación. Lo sentimos día a día desde diciembre del año, este diciembre pasado, al desabastecimiento, al desguace de las políticas públicas. Uno de los programas puntuales que no hemos nombrado acá es el Patrocinar. El Patrocinar es un programa que asegura a las niñas víctimas de abuso sexual representación. Ese programa, con conocimiento de causa lo digo, ha perdido su dirección y los contratos que tienen son cada tres meses y eso ha quitado el Patrocinar de muchas provincias. Eso quiere decir que las víctimas de abuso sexual, niñas, no tienen ni siquiera un abogado o una abogada que represente sus intereses en juicio. En cuanto a la pregunta, ni que hablar de lo que van a ser sus intereses en términos de justicia reproductiva frente a un Estado que está poniendo en duda sus obligaciones constitucionales y convencionales con el respeto de la autonomía que expresa el derecho a decidir interrumpir un embarazo. Respecto del resto de los avances sobre la defensa de la perspectiva de género, me parece a mí que está bueno, que es interesante poner en relevancia que así como se desconoce que la violencia tiene género, otra de las formas de quitar rigor formal a la perspectiva de género aplicada en el campo de las violencias o de irresponsabilizar al Estado en el aseguramiento del derecho a vivir una vida libre de violencia, en el aseguramiento del derecho humano, tiene que ver precisamente con las narrativas que día a día se exponen en el escenario público. ¿Se habla de democracia o no democracia? Cuando hablamos de democracia, de lo que estamos hablando es de que las niñas, mujeres y mujeres en Argentina tenemos que tener los mismos derechos, como vivimos otras problemáticas, como es la violencia. Necesitamos un Estado que no salga todos los días a decir que la violencia no tiene género y eso no está ocurriendo lamentablemente en Argentina y eso se traduce en avances y agresiones también sobre quienes defendemos los derechos humanos de las mujeres cis, lesbianas, trans y travestis en Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los comisionados por acercar preguntas. La verdad, consideramos muy valiosos los interrogantes que compartieron en esta audiencia. Querría sumar dos aportes a una de las preguntas que ha hecho el comisionado Ralón en lo que refiere a la línea 144 de atención específica a mujeres por motivos de violencia de género dado que recientemente hemos recibido respuesta oficial por parte del Ministerio de Justicia de la Nación a través de un pedido de acceso a la información pública en donde se informa que la línea 144 ya no tendrá especificidad para atender la violencia de mujeres sino violencias en general, lo cual es sumamente preocupante ya que se pierde la especificidad en la atención de una problemática estructural de violencia hacia las mujeres en incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino y la normativa nacional. Y con lo que refiere al Planenia, que hubo acá información no coincidente, nos preocupa sumamente que hablen de su fracaso cuando hay evidencias que dan cuenta del impacto positivo que esto ha tenido en el territorio argentino. Así que voy a hablar con datos que me parece que es la forma de respaldar el impacto positivo que ha tenido este Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. En algunas provincias, la proporción de nacimientos producto de embarazos en la adolescencia en 2018 se encontraba muy por encima de la media nacional, que era 12.7%. Tal era el caso de la provincia de Formosa, que tenía un 21.8% de proporción de embarazos adolescentes, Chaco un 20%, Misiones un 19%. Esta realidad se contrapone con la situación que se registra en jurisdicciones como Tierra del Fuego, en donde la proporción era de un 8% y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un 4.3%. Esta diferencia pone de manifiesto la desigualdad existente a lo largo y ancho del territorio nacional. Tras la implementación del Planenia, la proporción de embarazos en la adolescencia a nivel nacional descendió a un 9%, observándose una notoria reducción en Formosa, que bajó a un 14.8%, Chaco 14.7%, Misiones 14.8%, sin perjuicio de los desafíos que aún quedan pendientes. En otras provincias, como Jujuy, se dio un salto cualitativo, al reducir la proporción de embarazos en la adolescencia de 15.8% en 2018 a 7.7% en 2022. Así, en solo 5 años, el índice de embarazos adolescentes se redujo a la mitad, logrando posicionarse por debajo de la media nacional. Esto refuerza, como marcamos el día de hoy, el compromiso y la responsabilidad que tiene el Estado Nacional de garantizar un piso mínimo de derechos en todo el territorio nacional. Bien, solamente para cerrar, agregar dos cosas que nos parecían importantes. Primero, en relación a la ley Micaela, que quedó bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, como mencionaron en la delegación. Bueno, se trata de una ley que garantizaba un proceso formativo en cuestiones de género específicamente. Entonces, una pregunta más que nos gustaría agregar es, ¿cómo se va a garantizar esa especificidad y esa formación temática concreta y específica en relación al género? En una herramienta que fue clave para construir un Estado inclusivo y comprometido con desandar las violencias estructurales. Y por otro lado, en relación a la educación sexual e integral, como hizo la pregunta la Presidenta, sabemos en estos meses de gestión que se subordinó el Ministerio de Educación como Secretaría, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, y no sabemos todavía cuáles son los planes de implementación de la ESI ni cuál es la continuidad de esa política. Pero sí sabemos que la educación sexual e integral fue una herramienta fundamental para detectar situaciones de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Entonces, también agregar esa pregunta. Perdón, si tenemos ese minuto extra que nos habían sugerido. ¿Has usado los dos minutos extra? Sí, 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 sí. Por favor, procede, representante del Estado, si tienes respuestas. Bien, para el comisionado, caballero, cuando nos indicaba que sería una buena práctica responder preguntas, me parece que el Estado argentino siempre ha hecho gala de eso. En este caso puntual, lo que se aclaró era que tenía una cantidad de información financiera, la respuesta que se estaba aportando a la comisión, que era absolutamente engorroso poder repetirla verbalmente y no iba a alcanzar ningún tiempo. porque esa información contempla la afectación de todos los programas, que son más de 40, que fueron recibidos algunos con ejecución, subejecución, principio de ejecución o nada, que están sometidos a auditoría y demás. Ese era uno de los motivos por el cual decíamos, tanto para la comisión como para los peticionarios, puede ser muy saludable poder leerlos. En cuanto a qué está pasando con la opinión consultiva sobre cuidados de adultos mayores, la opinión consultiva que fue planteada por la República Argentina y que tuve la posibilidad, junto con el doctor Salgado, aquí del Ministerio de Relaciones Exteriores, de sostenerla en la Corte en Costa Rica, las autoridades de mi país después consideraron que por el modo en que se dio el debate y los numerosos aportes que hicieron múltiples organizaciones de la sociedad civil, se había tergiversado el sentido originario de la opinión consultiva presentada por el país y por eso se presentó una suerte de desistimiento. El país no tiene interés en que se siga tratando esa opinión consultiva en el modo en que se fue deformando, por decir de alguna manera. La Corte recientemente ha rechazado esa petición. A la Secretaría Ejecutiva Adjunta, en cuanto a la organización de la Secretaría de Derechos Humanos, tras la disolución del Ministerio de Mujeres y después la disolución de la subsecretaría en la que se había transformado, las competencias pasaron al Ministerio de Justicia. Con la sanción del decreto que establece las competencias de jerarquías inferiores a subsecretarías, algunas de estas competencias quedaron en la órbita de la Secretaría de Justicia propiamente dicha y otras pasaron en conjunto a la Secretaría de Derechos Humanos. Lo que es acceso a la justicia está dentro del ámbito de la Secretaría de Justicia. El resto de las competencias dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. Usted preguntaba cómo funcionaba. El artículo, la línea 144 y la 137 reciben el llamado de todas las violencias y es ahí donde se hace la derivación acerca de cuál va a ser la dirección que después continúe con el caso. Se le da la contención y se le da el asesoramiento primario que haya que merezca o necesite la víctima y después se sigue con el trámite. La Secretaría cuenta con una dirección nacional de violencia institucional y grupos minoritarios desprotegidos que es la que canaliza muchas de las denuncias que se reciben a través de esas líneas. En marco o de la mano con esto, lo que nos planteaba, algunas de las cuestiones que planteaba el comisionado Rallón en cuanto al funcionamiento de las 144 y 137 que van a seguir funcionando. O los protocolos de denuncia, tanto la Policía Federal Argentina como la Oficina de Violencia Doméstica en el ámbito federal tienen un protocolo que siguen desde hace varios años y que se ha ido complementando y que se aplica plenamente. El resto de las jurisdicciones, muchas han adoptado protocolos similares. En la Secretaría de Derechos Humanos hay cursos de capacitación, de formación a través de la dirección de capacitación, formación y prevención de derechos humanos en todo lo que tiene que ver con cuestiones vinculadas a las violencias. El país ha hecho honra de la suscripción del Tratado de Belén-Dopará en cuanto a prevenir, enjuiciar y sancionar a todo aquel autor de un delito de estas características y además, por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo Góngora, se ha establecido que en los casos de violencia de género no es susceptible para el imputado la posibilidad de acceder a una suspensión del juicio a prueba, la conocida en el sistema de los ajón como probation. Por cuanto a la Corte entendió que, como precisamente la suspensión era del juicio, estaba violando la convención de Belén-Dopará y por el Tratado de Roma, del Tratado de los Tratados, entendió que eso era lo que debía resolverse en esta situación. En cuanto a la ley Micaela, que preguntaba a la sociedad civil, están los cursos listos en la Secretaría de Derechos Humanos para la totalidad de los funcionarios de los tres poderes del Estado en forma obligatoria, que deberán desarrollarse a partir del, entiendo yo, de los primeros días del mes de diciembre y que después van a obtener continuidad en el transcurso del tiempo. Lo que mencionaba en el tema de presupuestos, encontramos otras cuestiones similares a esas que están siendo objeto de una adenda que el Ministerio va a elevar para corregir esas cuestiones que nos encontramos con que la asignación presupuestaria es cero. En estas y otras cuestiones también aparecieron. Así que esto va a ser objeto de alguna aclaración y alguna discusión complementaria. El resto de lo que nos presentaba la Presidenta Clark ya es una cuestión de filosofía que va a ser objeto de una respuesta extensa y completa para que podamos compartir con usted cuál es el análisis que nosotros hacemos del porqué de los fracasos de las políticas que se venían implementando hasta ahora y cuáles son las ineficacias que hemos advertido y que consideramos que hay que modificarlas para tratar de, como dije antes, no seguir fallándole a nuestros niños y nuestras mujeres. El tema presupuestario, como decían ellas, sí, es importante, pero nosotros lo que vemos que no es que no se va a destinar presupuestos, se va a destinar en forma adecuada y acotada las posibilidades del país, pero para tratar de evitar el despilfarro de los fondos públicos. Por hoy creo que es todo lo que puedo contestarles para no agotar la paciencia de la Comisión y que las respuestas sean técnicas y sostenidas con fundamentación económica. para compartir con nosotros sobre la política y cómo está funcionando. ¿Cuál es el periodo de 30 días? ¿Cuál es el periodo de tiempo para obtener información? ¿Todo tenemos un periodo de tiempo? No, no, no. 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 I've heard the request for the Commission to visit Argentina, but of course that is, something that we would have to discuss with the states and a country rapporteur, I'm sure we'll have those discussions to see what is what, and if that is possible, but thank you very much. Thank you very much, ambassador. Thank you.